¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora de Concha Calleja sobre Kate Middleton, su estado de salud. La entrevista que os voy a poner a continuación es de Periodista Digital, es de hace ocho días y creo que fue posterior a esta entrevista, hablando de las monarquías en general, fue posterior a lo que dijo en fiesta, con lo cual de una forma un poco más distendida, más avanzada, pues sí que es verdad que detalla con más exactitud lo que sucede con Kate Middleton. Así que, si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que, como sabéis, se nos dejó un poco preocupados el hecho de no saber cómo está el día de hoy, que en Middleton al final, como sabéis, es muy complejo. Todos quieren que sea privado, pero la gente quiere saber, quieren que no se diga nada y que haya privacidad, pero la gente quiere, ama y desea saber cómo está la persona más popular dentro de la monarquía británica y, evidentemente, pues se especula si no hay información. Esto es lo malo que suele suceder en estos casos, ¿no? Bueno, como sabéis, Periodista Digital es muy leñero a la hora del copyright. No lo entiendo porque realmente nosotros lo que hacemos es un reaccionando, pero bueno, lo tenemos que poner así, desgraciadamente, bueno, no sé si lo puedo poner en pequeñito, si así lo podemos poner, y vamos a ir escuchando, ¿vale? Un portavoz de la Casa Real británica, el que lo ha dicho, que hasta julio la Casa Real se retira. ¿Por qué lo anuncian si esto es algo habitual, siempre que hay elecciones, realmente? Para empezar, yo te voy a decir que esto han sido declaraciones. Declaraciones de Palacio, vamos a darlas por buenas porque lo han publicado compañeros, con lo cual vamos a dar por bueno que se han hecho esas declaraciones, obviamente, pero no comunicado, o sea, comunicado oficial se hace... Bueno, aquí aclara que no es un comunicado oficial, que, bueno, son filtraciones, informaciones, que dan otros compañeros de prensa allí en el Reino Unido, ¿vale? A través de sus páginas oficiales, o sea, a través del propio Palacio o de sus redes, o sea, una agencia de prensa para que la agencia de prensa se lo comunique a todos los medios de comunicación al mismo tiempo. Esto no ha sido así. Esto han sido un par de medios británicos que han sacado, han dicho que un portavoz de Palacio ha dicho, entonces, esto son declaraciones, ¿vale? Partimos de ahí. Declaraciones, una revista, un par de revistas se han hecho eco y de ahí han seguido el resto. Claro, pero todo lo que estoy diciendo, ha habido un comunicado, ha habido unas declaraciones. Evidentemente, el resto pues se hace eco, pero ha habido, pues eso, una especie de filtraciones, lo típico, cuando quieren que se sepa algo, pero no se atreven ellos, a hacerlo por comunicado oficial, pues juegan a estas cartas, ¿no? De Palacio, vale. Pero no un comunicado de Palacio, es que eso es otra cosa. Pero bueno, vale. Vamos a decir que da lo mismo, que tal, pero hay que matizar las cosas como son. Entonces, ha habido esas declaraciones donde ellos dicen que van a modificar su agenda y que quitan muchos eventos hasta el 4 de julio, que serán las elecciones generales. Esto es extraño y sorpresivo. ¿Por qué? Porque nunca, cuando ha habido elecciones generales, la Casa Real ha hecho ningún tipo ni de comunicado ni de declaraciones diciendo esto. Claro, esto es lo que nos ha llamado la atención. Digo, bueno, desde cuando se emite un comunicado o se hace declaraciones, da igual, ¿vale? No nos vamos a poner en bucle con este tema. Para decir, no, hasta después del mes de julio, ¿perdona? Pues bueno, simplemente nosotros vemos que vais aminorando porque se acerca la campaña electoral, que no queréis un poco molestar, opacar, ¿no? Distraer, ¿no? Pero es que el veintipocos de mayo fue cuando se dio esta información. Oye, que las elecciones son el 4 de julio. Que desde el veintitanto de mayo no podéis decir, hasta después de las elecciones no volvemos. Pero, ¿perdona? O sea, el día 5, reacciones a... Estamos hablando, el día 5, 6, 7, 8, reacciones a posibles pactos, si no hay una mayoría suficiente o absoluta, pim, pam, pum, evidentemente, pues ya luego las vacaciones, estamos hablando que vuelven en septiembre, ¿o cómo va? ¿Por qué? Porque esos leyes ya son así, que dos meses antes de las elecciones, la Casa Real da un paso atrás, porque ellos son apolíticos y porque no quieren estar ahí en primera línea, ni para que se les pregunten, ni para resaltar ellos más, que se mantienen como en un segundo plano y dejan que se haga toda la campaña hasta que son las elecciones. Entonces, esto es extrañísimo. O sea, que den unas declaraciones que yo, bueno, pues no puedo ser bien pensada en eso y lo único que te puedo decir, y es mi opinión, que no intento imponérsela a nadie, pero es mi propia opinión, de que ellos ya estaban trabajando menos por el delicado estado que está pasando ahora en la Casa Real con las bajas que tiene y esto viene bien a Kensington y a Buckingham. A Buckingham le viene bien porque la reina Camila ya estaba diciendo que había que echarle el freno y que los médicos estaban diciendo que una cosa era empezar a hacer cosas el rey y otra cosa es ya la agenda completa. Entonces, esa agenda había que frenarla y eso hubiera dado pie. Es que le han hecho todo mal. Para no ver a Harry se ha apretado la agenda mucho y ahora de repente no tiene agenda y todo como muy raro, ¿no? Quitando el tropping de color, que eso por supuesto sí, y lo que tenían agendado con la emperatriz y el emperador de Japón también, ¿vale? Hablar muchísimo, muchísimo, a decir porque ahora frena, porque ahora no sé qué. No, frena porque no está curado, no tiene el alta. No tenía que estar trabajando, demasiado está haciendo este hombre. O sea, podemos decir que les ha venido bien. No solo por el tratamiento, sino porque hay que recordar que tienen 75 años. Hombre, es que no es lo mismo, ¿no? Los achaques también suman, ¿no? La edad suma. Este momento de periodo de elecciones. Han aprovechado ese momento o vete a saber tú si ese momento se ha provocado también por lo que hay. Porque la Casa Real forma parte del establishment que hay. Hay una crisis económica desde hace muchos años. El rey Carlos ya la ha heredado, ya ha heredado el país así. Y los británicos, el rey es el que echa freno a cualquier cosa. O sea, es el que pone el freno. Porque para los británicos es la estabilidad. Ellos querían a Isabel II muchísimo porque les daba estabilidad. El país estaba y sabían que su reina estaba ahí. Y el rey todavía no ha tenido tiempo de ganarse todo eso. Entonces, claro. Sí que es verdad que le ha pillado en un momento la verdad que el cáncer cuando todavía no había podido saborear las mieles de su reinado. Y es un poco como que no quiere decepcionar. Entonces, yo lo entiendo que quiera volver antes de tiempo. Pero oye, yo creo que la gente entiende que bueno, que está William, que está Camila, que se hace lo que se puede. Y que se conforman con que se recupere y que vuelva cuando pueda. Ya está, no hay más. Cuando está costando tanto echar ese freno, vete a saber tú si también parte de que se adelanten estas elecciones tiene que ver también con lo que está pasando en la Casa Real. En cualquier caso, les ha venido bien al Palacio de Buckingham y por supuesto a Kensington porque ya el príncipe Guillermo dijo que iba a trabajar dos días a la semana. Y ahora pues posiblemente ya va a trabajar lo mínimo mínimo. Concha, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llaman? De 10 a 4. De 10 a 4. Yo no, ¿eh? Es que hoy no lo habíamos dicho. Yo no, 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 lo digo yo, lo digo yo. No, no, lo dicen. No, no, lo recordamos, lo recordamos. Recordamos que lo dicen. Y bueno, es verdad que no es el más trabajador de todos dentro de la Casa Real Británica. O sea, a su padre no ha salido en ese sentido. Ni a su abuela. Uy, ni a su abuela. No, no, su abuela es que... Pero salía muy bien su abuela. Bueno, creo, vi una estadística por ahí que el rey Felipe es, creo que era el más trabajador de todos los monárquicos, de todos los reyes que hay en todas las monarquías, en distintas monarquías. O sea, creo que trabajaba como 210 o 212 días al año, ¿no? Algo así. En fin, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, todo el que tiene un trabajo de lunes a viernes trabaja mucho más días. Que tampoco es que trabaje, fijaros lo que trabaja el resto, ¿no? Había otros que eran 150, otros 130, 180, o sea, fijaros que hay gente que... Bueno, hay algunos que 80, o sea, que un acto oficial o dos a la semana, ahí listo, ¿no? Fijaros. Él sabía llevar muy bien todo. Luego hablaremos. Son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se adaptan hasta en la realeza. La realeza está... Bueno, bromas aparte. ¿A qué síntomas le viene bien? Porque imagino que no quieren seguir hablando de Kate y mientras menos se hable de su estado de salud y más se desvíe la atención, ¿no? Te digo una cosa, María, en los eventos importantes yo no creo que los quiten, ¿eh? O sea, no creo que los anulen de la agenda. Esa es la cuestión. Aquí está el drop-in de Colors. Sí, esto lo dijo hace ocho días y al final, como sabéis, acertó en esto, ¿no? Bueno, fue una opinión, tampoco era información que no quería que lo quitasen porque al final el drop-in de Colors era algo histórico que se celebra todos los años. Sí, vamos a decirlo de siempre, ¿no? Quitando la época del bicho y tal, que no se puede mencionar y listo, ¿no? El día 15 es el día grande porque es el que se celebra, cumpleaños del rey, cumpleaños del rey, el real, en noviembre, pero que siempre en Gran Bretaña, estudiamos con dado en otros programas, se celebra en el drop-in de Colors. Bueno, el día 15 de junio es el día que está previsto que el rey, yo creo que, no sé cómo lo van a hacer ahora, quiero decir, puede que haya cambios en la agenda. En teoría, el año pasado él fue a caballo, desde Buckingham, yo creo que este... Bueno, ya hemos dado esa información antes y... porque es que esto de hace ocho días y ya se están haciendo... se van a hacer ensayos el día 8 y parece ser que este año no va a ir montado a caballo. Este año estaba previsto que fueran carruaje porque no creo que fuera a caballo, aunque él estaba... a lo mejor podía ir, yo creo que no está en condiciones de eso, pero bueno, no lo sé. O igual solo sale al balcón, que es la imagen... Vamos, yo creo que no va a ir, yo creo que se ha dicho que no, que creen que no va, y yo creo que no va a ir, pero conociéndolo como lo conocemos, que es muy tozudo, tampoco me extrañaría nada que no que haga el recorrido completo, pero que a lo mejor galope un poquito, no os digo yo que no, eh. Más gente típica que hay, la del balcón. Bueno, pero que se va a celebrar el día 15 el drop-in de Colors, yo estoy casi segura. ¿Se podría hacer sin él? Podría ir algún... no, ¿verdad? Bueno, a ver, es una fiesta militar, pero no se celebra el cumpleaños del monarca. Claro, ese es el tema, eso es lo que he dicho. A no ser que algo de última hora... Yo no creo que se cancele porque al final eso es algo que durante meses lo llevan preparando ya no solo la realeza, sino muchas personas, los ensayos, personas que de cerca, ¿no? Ya sea hospedaje, temas hostales, hoteles, evidentemente bares, restaurantes, que han comprado a lo mejor más material, más comida, más preparativo para esos días y que lo dejen tirados, pues sería un faenón, ¿no? Al final es también un tema militar que creo que ha de hacerse y si no estuviera bien, pues bueno, quedaría deslucido, pero yo lo haría. Entonces, como poder, yo ya, hija, hay pocas cosas ya que no se puedan hacer en Reino Unido, en este caso, en Reino Unido, en Casa Real Británica, pero bueno, no tendría mucho sentido. Y luego, bueno, el viaje que está previsto a Normandía, que es de los reyes con el príncipe de Gales, con Guillermo, tampoco creo que eso se anule, como tampoco creo que ahora vayan a decirle al emperador y emperatriz de Japón que son invitados por la Casa Real, además, por el rey. Que le manden un comunicado diciéndole, oye, mira, que no vengáis, venís en otra fecha, que es que son las elecciones, le va a decir el emperador de Japón. Bueno, pero ¿qué día es? Es el 4 de julio, ya, pero es que nosotros vamos a ir, no sé qué día es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a ir el 20 de junio, nosotros, ¿qué tenemos que ver con la política, no? Nosotros vamos a ver a ustedes, ahora, ¿qué hacéis, no? Porque, claro, para mover la agenda la Casa Real Británica de los emperadores de Japón, los emperadores de Japón también tendrán que mover su agenda luego, posteriormente, de cosas que tenían que hacer, ¿no? Si lo aplazan o lo posponen. Por el propio rey, que le vayan a decir que ahora ya no van a venir, porque estos viajes se programan con muchísimos meses de tiempo. También es verdad que, Concha, entonces no entiendo que anuncien que van a parar y luego no paren. Porque no te están... Sí, esto es raro, esto es raro. Están parando, en realidad, es decir, los eventos grandes que hay, que son relevantes, van a seguir en marcha. Es una forma de justificar, a lo mejor, que si había dos, tres actos oficiales semanales, ya fuera con uno o con otro, con William, con Camila, con quien fuera, es como, sí, que a lo mejor vais a ver un evento cada dos semanas, porque lo importante lo vamos a llevar a cabo, pero las minucias, ¿no?, de ir a visitar un colegio, a un hospital, ¿cómo que no lo vamos a hacer, no? A ver, igual me equivoco. Yo esto te lo estoy diciendo porque, vamos, estoy casi segura de que estos grandes, porque son eventos que están organizados con muchísimo tiempo. Sí. Y que, además, bueno. Y que repercute en la sociedad también, ya lo que os he dicho, hospedaje, tema hotel, o sea, no solo tema hotel, tema comida, tema... A lo mejor los autobuses que se estaban preparando para esa semana, un poco más, o esos días, ¿no?, un poco más complicados, en fin. Se hacen cosas especiales. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, nos queda nada. Muchos días. No nos queda nada. Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¡Qué bueno! ¿Dónde las compras? ¿Dónde está aquí lo importante o lo relevante de esas declaraciones? Pues que todas esas fechas de patrocinios, o sea, de voy a ir a este patrocinio, tengo que hacer tres horas de viaje porque tengo que ir a no sé qué, o tengo que ir a Gales, o tengo que no sé qué... Esas son las cosas que, pero que son eventos que, aunque tengan su gran importancia a nivel local, pues no lo tiene a nivel internacional, como todo lo demás. Entonces, esas cosas que son más locales y que estaban, de alguna manera, asfixiando el momento, son las que les van a dar una holgura muy grande hasta el 4 de julio. Y después serán vacaciones, y después no sé qué. Esto ya lo había dicho yo, digo yo, bueno, pero es que luego de las elecciones, entre las reacciones políticas, que eso será varios días, y eso siempre y cuando no se hable de que no haya una mayoría absoluta y se hable de pacto. O sea, ya esto podría llevarnos bastante más tiempo. Y ya luego las vacaciones, prácticamente que se despiden hasta septiembre, de los eventos un poco más superfluos. Total, que les permite estar prácticamente hasta septiembre, pues, con una tranquilidad que no estaban teniendo en esto, por lo menos con mucha menos presión. Sí, menos presión mediática. Y, Concha, ¿cómo está Kate Middleton? Porque de verdad, que se intentan... Pues vamos, vamos con la última hora sobre Kate Middleton. ...las cosas, bueno, ya se han dicho desde el inicio, y nosotros muchas veces hemos ido contra corriente, Concha Calleja ha ido dando informaciones... ...que en un principio parecía una locura y que se han ido cumpliendo... Se han dicho hasta que estaba en el otro barrio, o sea, imaginaros. Una locura por una. ¿Por qué hay tanto... la gente juega a informar de esta manera? Hay veces que es que no sé, si comprar palomitas no sabes qué creerte y qué no creerte. Bueno, porque Kensington está muy empeñado en hacer presente, a través de ciertos mensajes que va dando, en hacer que está presente la princesa. Ya no estoy hablando de las publicaciones nefastas que hizo Kensington, que estoy convencida de que Kate Middleton no ha tenido nada que ver, como aquella foto, como, bueno, no repetimos lo mismo. Sí, porque además yo tampoco me creo ni la fotografía, ni que el vídeo estuviera totalmente editado, que, en fin, yo creo que han cometido muchos errores en el gabinete de prensa, uno tras otro. Están muy empeñados y entonces están, bueno, pues haciendo que la prensa replique una serie de cosas que no son. O sea, esta semana pasada, pues salía la noticia de que Kate Middleton estaba de cabecera, digamos, en un proyecto de la salud mental y que estaba... Entonces, no tiene ningún sentido que haga estas cosas. O sea, Kate Middleton todavía está en tratamiento, todavía tiene que cuidarse. Y hasta el mes de agosto, Kate Middleton sigue su tratamiento. Y después de... Vale, esta información ya la dio en fiesta. Hasta agosto continúa con el tratamiento. En algunos otros medios digitales han estado hablando de que quizás hasta el año 2025, pero yo entiendo que esto es una oscilación. Quizás tenga Concha Calleja información privilegiada, que sepa que por ahora los informes médicos dirían que hasta agosto está el tratamiento. Otra cosa es que luego ya se baraje. Si prorrogarlo, si darle uno un poco más suave... Normalmente se suele dar un descanso entre quimioterapia y quimioterapia. Entendemos que como se ha dicho que era adyuvante o preventiva, no creo que necesite más. Ojalá que no, evidentemente. Acabar el tratamiento tendrá que someterse a una operación quirúrgica. Entonces... Una nueva operación. Una nueva operación. Y esta es la información que dio ella en fiesta, ¿vale? El tema de la operación quirúrgica a comienzo del 25, en el año 2025, vaya. La operación quirúrgica relacionada con lo mismo. O sea, no relacionada con lo mismo. Entonces, en lugar de ser claros y decir las cosas como tienen que ser, o por lo menos... ¿Qué no se entiende? ...hacer una cierta información de... Bueno, pues va mejorando, aunque todavía está en tratamiento, como se va haciendo con el rey. Sí, ya está. Solamente eso, tan sencillo como un comunicado, oye, que sigue con su tratamiento, va todo según lo previsto, que además seguramente vaya todo según lo previsto, porque estamos hablando de que se detectó a tiempo según se sabe y es preventivo o adyuvante, con lo cual entendemos que debe ir todo bien. Entendemos, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que no nos digan ni siquiera eso de, oye, va bien, va con tranquilidad, es como que se generen especulaciones y esto hace más daño que la propia verdad, ¿no? Ok, ¿cómo se va haciendo? Bueno, pues juega una serie de cosas, la cuestión es que al final ya cuando Kensington dice algo, realmente lo de las palomitas es cierto, va a haber que comprar palomitas, porque todo lo que plantea Kensington acaba siendo ficción. Ficción. Es mejor casi que no diga nada, porque es verdad que está metiendo desde el principio, es que está haciéndolo desde el principio. ¿Y cuenta si hay un tratamiento de quimioterapia? Igual que el rey Carlos lo ha contado, ellos no lo han contado. Sí, sí, ella en ese comunicado dijo que estaba recibiendo quimioterapia y está recibiendo otro tipo de, más tratamiento, más cosas. Y yo creo que, bueno, pues que... O sea, aparte de quimioterapia, más cosas, ¿eh? Ha dicho Concha Calleja. Habrá que esperar a ver a Kate, yo creo. Igual, pues fíjate, igual estamos hablando de Tropin de Colors, igual nos dan la sorpresa de verla en el balcón, ojalá. Bueno, ya hemos reaccionado esta semana a varias informaciones, y bueno, hay algunos expertos reales en el Reino Unido que dicen que, no que vaya a estar todo el tiempo en el balcón, pero de que sí al menos salga a saludar. Y la verdad que sería un sorpresón increíble, ¿eh? Sería maravilloso. Pero de todas formas, también te digo que es verdad que se ha intentado, a través de ese mensaje, de ese mensaje del vídeo de Kate Middleton, se ha intentado callar a la prensa para que nadie pregunte. Y es normal que se pregunte por quién va a ser la futura reina. Eso no se está invadiendo. Pero es que además, para colmo, lo quieren saber porque es que hay mucha gente que llora por ella y la quiere. Oye, pero es que lleva cuántos años, 15 años, la gente sabiendo de ella, ¿no? Y es la que mayor popularidad tiene. Simplemente es el interés. Hay mucha gente que la sigue, mucha gente que tú ves en mensajes, como rezan por ella, y como... Y, oye, hay gente que también lo está pasando mal. Gente preocupada. Gente preocupada. Es que la gente se cree, bueno, pero si no es de tu familia, si tú no la has visto nunca en carne y hueso, da igual. Es que tú puedes querer a alguien, ¿no? Quien no es fan de alguien, a lo mejor, y llora si le pasa algo, ¿no? Hay que ver, pobrecito, pobrecita. Pues esto es igual. No te hace falta conocer a esta persona personalmente, ¿no? Para que al final tú tengas sentimiento encontrado con esa persona y que te duele lo que a ella le duela. Y a mí me parece que esto no le hace ningún daño a Kate Middleton. No le hace ningún daño saber que la gente la quiere. Yo creo que sí, que se están confundiendo con respecto a la hora de informar sobre ella. Que a lo mejor es ella la que no quiere que se sepa, ¿no? Que ya lo ha dicho en alguna ocasión, que se respeten. Lo dijo en aquel vídeo. Sí, se está respetando más o menos. Pero bueno, la gente también es que es su futura reina. La quieren. Quieren saber cómo está. Quieren que hay un interés en ella. Un interés que eso no quiere decir que no esté ella y necesite su tiempo para restablecerse. Bueno, pues para no dilatarnos mucho más en el tiempo, básicamente, mi gente, tratamiento hasta agosto, previsiblemente, según Concha Calleja, desde Periodista Digital y intervención quirúrgica posterior a ese tratamiento. Entendemos que después de agosto, si es la última vez que se da la quimioterapia, evidentemente entendemos que para operarse necesita regenerar esas células y volver a estar sana y fuerte. Con lo cual entendemos que si todo va bien, que parece que debe ser que sí, porque se detectó a tiempo, seguramente pocos meses después, como ella aventuraba a principios de 2025, pueda ser operada, ¿no? De lo mismo. No se sabe exactamente el qué. Operación abdominal, pero bueno, de lo mismo. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.